bueno entonces los aguas que habia escogido mas antes eran gruesos y ahora he encontrado mas delgaditos lo que mas conviene y entonces para poder tejer si yo dejo esos palos adentro no se va a poder llegar aqui osea se entiende que ya no puede bajar el hilo total tenemos que coser este utilizando lo que hemos pasado para adentro y vamos a coserlo sobre este palo bueno menos hablar acción lo tengo aca agarro un hilo de lana normal este el yauri grueso este son yauri grandes este con agujero grande acá para poder pasar fácilmente el kaito ya voy ya esta sumasta ahora escojo mas o menos para equilibrar asi en mitad ya empezo a coser ya empezo a coser ya empezo a coser ya en primerito 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 ya entiendemos asi ya y lo voy pasando asi para presionar eso encerrar bien ya 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 le voy a hacer una costura en cruz agarrando de cuatro de tres cuatro hilos tres cuatro hilos no? asi una vez en el sentido del lado yojemaqui del lado pañamaki derecha izquierda derecha ok aquí vemos que como esta agarrado se puede jalar ya ve el trabajo viene ya vamos agarro de cuatro mas alla y asi voy avanzando por ejemplo ahora estamos llegando al rojo todavía es facil después hay que tener con bastante minuciosidad atención porque ahí vienen eh ronca pero también la lana si se la jala mucho ve ya se vuelve a amarrar no importa ya bueno ya llego aca y ahora son los que están cruzandose y trato de dar una pasada de la aguja en medio de cada cruce asi evito de que vayan corriendo por ejemplo aqui vemos clarito aqui aprovecho para asentarlo bien op y en su cruce hago regreso para atrás en medio de los otros tambien asi aqui tambien de su cruce aqui se va me diran pero y del otro lado como vamos a hacer ya termino de coser este lado despues pasamos al otro lado y veran cual es el truco bueno ya esta por terminar ahi vemos que los que están dentro tambien puestos aca hay que tenerlos todos bien presentes ya ven siempre yo paso para atrás de los hilos para que vayan bien prisioneros del trabajo ahi esta estamos llegando al final y ahora podemos hacer una cosa que nos puede ayudar por ejemplo el otro lado tenia su nudo aqui le podemos hacer un nudito ya ok y permite esta firme ahi trote y damos dos tres espesores asi podemos regresar al camino si queremos no pero mas que seguro mas que todo este asegurar bien la verificación antes de todo es jalar ya veo que se despega bien todo y que todos los hilos vienen asi osea que ya listo ya 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 si queremos esta y viene ahi ok todo esta bien prisionero ahora vamos a pasar del otro lado por favor bueno ya hemos vuelto del otro lado agarro el segundo aguacate pin y bueno aqui como no ha habido las pasadas de los hilos ningun hilo esta sobrando entonces del mini por ejemplo o de otro de otro de otro pedazo ya pues la agarro este ya pues ya esta la agarro un cordon asi ese cordon voy a para que gastar tanto le doy le voy a hacer un mismi ya pues lo echo un mismi asi un continui ya y lo paso asi miran bien identicamente adentro eso le doy su nudito aqui y tambien de este canto tambien ya eso y de la misma forma calculo la mitad mas o menos aqui se presenta ya asi voy a coser bueno ya como esta sobrando lana hasta los pies trabajan pe como los monos todos se usan el cuerpo todo sirve nada para botar ya listo se yauri otra vez y la misma cosa el mismo castigo como dicen misma pena mismo castigo no ve ya esta lo equilibro ya voy a empezar a coser ya del nudito se lo agarra ahi lo ven con mas detalle esa amplitud por ejemplo la madera no hemos hablado de eso o se puede usar caña bambu bueno lo que encuentran no? sino un palo de escoba también sirve o aqui por ejemplo es madera natural de de castaño una madera bien robusta y rígida que no se dobla y que tiene bastante rigidez bueno ya agarramos el nudito no ves bien aca asi esta apartadito ya 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 voy cosiendo ya igualito ah de tres asi y regreso en cruz asi siempre esta ya voy a pasar adelante siempre agarrando el cordon que esta en medio ese ese chaupi mini asi ya aqui hay unos nuditos tambien y por seguridad siempre se lo coge en su medio de los nuditos y asi tenemos seguridad que ya no se va a correr tres mas ya pues voy a regresar en el verde para atras verde esta ahi presionero lleve ya esta listo ya no tiene ni como poder escapar se ve todavía que se jala que se viene pegando al otro borde aca no tiene ni como poder scaparse si no se ve primero el pedazo aquí y se ve que se vea que se vea que la quinta y se vea que no se vea que la quinta demorada y se vea que no se vea que la quinta Lo de arriba con arriba, lo de abajo con abajo. Y eso es muy importante, porque si no ya, el tejido no tendría ningún sentido. Ya, es, como han visto, es una cañita hueca. Cañita hueca sin corazón, ¿no? Como cuenta una señora, una señora que se llama Betsabe Turralde. Un saludo para Betsabe. Ya. No es porque no tiene corazón, sino por la cañita hueca. ¿Qué pasó? Cañita hueca sin corazón. Eso dice la canción. Canción nomás. Ya, pues lo adentro adentro, eso ya que no estorbe. Eco. Ya. Ya, ahí verificamos, verificamos con la agua. Que todo está en su sitio. Y que la cruzada se hace respetar. Bueno, aquí se ve que hay que poner bien su orden. Ahí está. Está su marta, su marta. Ya, y lo vamos a pasar su y agua. Un cachito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.